Bueno, hola a todos mi gente, ¿qué tal? Aquí me ven con la camiseta de la Unión Deportiva. Mañana, gente, hoy es viernes, estoy grabando hasta viernes, porque mañana es un día muy importante para el fútbol canario, para la isla de Gran Canaria, para nuestra Unión Deportiva Las Palmas. Nos jugamos el ascenso a la categoría de oro del fútbol español. Nos jugamos el ascenso a primera división. Nos valen dos resultados, un empate en caso de que el Levante no gane por diferencia de cinco goles, que juega contra el Oviedo, y como no, nos vale también la victoria. La victoria nos, vamos, directamente no nos tenemos que preocupar de nada más. El Alavés, el rival contra el que jugamos mañana, también se juega eso. Si gana, sube, y si empata, pues irá a playoff, y si pierde, pues lo lógico. Así que nada, partido por todos los altos mañana en el estadio Gran Canaria. Estaremos ahí animando a gente y decirles que grabaré un poco videoblog de todo lo que pasará mañana, ¿vale? Así que un verdadero placer poderles traer este vídeo. Y como no, ojalá, pues mañana podamos celebrar ese ascenso a primera división. Arriba de ellos. Hola mi gente, llegó el día, cinco y cuarto de la tarde, dirección de Gran Canaria. El partido empieza a las ocho, vamos con dos horas cuarenta y cinco minutos de antelación. Así que nada, para ver pasar el tema de la huevo y todo eso, así que nada. Nos vemos ahora arriba, ¿vale? Vamos a por ahí. Gente, acabado de llegar al estadio, acabadito de llegar a las afueras del estadio. Miren el ambientazo que hay. Increíble, vamos a disfrutar un poquito. Miren el ambientazo que hay. ¡Si se fue! 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 ¡ Sigue bajando la guagua, sigue Increíble Dentro del estadio Dentro del estadio ya Dentro del estadio Pues es de aquí donde nos jugamos la vida Vamos ya para lo que es la 7 Así que Así que nada, por ahí Bastante petado esto Son Las 7 menos cuarto Y queda solo una hora y cuarto para empezar el partido Así que nada, a ver que tal Vamos a aceptar un poquito de eso Y ahora, digo alguna que otra cosita ¿De esto o de Ambrose? No, si tienes que venir a sentar aquí A uno de que tienes que sentar Bueno pues esto, ya estamos aquí en el estadio Como vean por aquí, ya estamos por aquí Así que nada, a ver como se da hoy Una hora y Un poquito más de 10 minutos para que empiece esto Así que Así que nada, por ahí Ya cuando salga acá está la Unión Deportiva Pues ya dentro de más o menos 45 minutos Pues Nos veremos por aquí A por ahí que vamos Y entonces tenemos ya los equipos Están echando a la vez El siguiente partido de Las Palmas Ya solo queda 24 minutos para el partido Así que a los nervios van Y creciendo Nos vemos ahora En el año 49 del siglo XX La tierra de Gran Canaria Debe nacer Se unieron los cinco equipos Que había en la isla Y entonces uno amarilla Toda la fuerza que puedo hacer Los años 50 fueron lo del despegue Los años 60 fueron confirmación Y los 70 fuimos con alto valor El amarillo rozando el cielo Jugando al toque con el valor Los años 80 fuimos la pesadilla Pero el equipo que de rodillas Abandonaban el insular Y los 90 fueron para olvidarnos Y cantando arriba de ellos para ganar Soy de la Palma Anemorio deportiva Aquí se toda la vida Amarillo mi color Soy de la Palma Para dar un sentimiento Salero adentro Dentro del corazón Me tiembla la voz Pensando en su amor muy breve Y me molesta la herida del insular Yo sigo de un deporte Vaya donde vaya El orgullo es el de la Palma Y el amarillo es la jugada Combina mi corazón Con los dos colores Azul en el pantalón Como el ancho mar Y llevo en la camiseta El color arena El amarillo de la cantera Que es el pulmón de nuestra ciudad Soy de la Palma Anemorio deportiva Aquí se toda la vida Amarillo mi color Soy de la Palma La Palma es un sentimiento Salero adentro Salero adentro Dentro del corazón Soy de la Palma Que es el pulmón de nuestra vida Que es el pulmón de nuestra vida Y se toda la vida Amarillo mi color Soy de la Palma La Palma es un sentimiento Salero adentro Dentro del corazón La Palma es un sentimiento La Palma es un sentimiento La Palma es un sentimiento Celebrando su triunfo seguro Con el la, 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 la ¡Cabrones! Bueno, partido, dejamos el descanso, fuimos a mear Fuimos a mear Y partido bastante complicado De momento, 0-0 Partido, estamos jugando el ritmo del Alavés Pero bueno, veremos si es la segunda parte Aunque el resultado este nos vale Esperemos lo que pasa Así que venga, vamos pa' abajo Y esperemos que después Podamos contar una alegría Y carriesieder Capitan, vida, embarazada Capitan, vida ¡Pegamón! ¡Eyes! ¡Eye! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! Ellos los culpables a esta Raulito, vamos Raulito ¡Vamoooos! ¡La banda, eh! ¡La, la, 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 la... ¡Ver! ¡Vamos! ¡Gracias equipo! Gente, estamos en Primera División, ahora digo unas cuantas cositas cuando llegué a casa para cerrar esto. Pero vamos, increíble el ambiente aquí en el estadio, increíble como se dejó el arma al equipo ahí. Y a pesar del 0-0 subimos directos a Primera División, no tenemos que jugar play. Estoy un poquito con dolor de garganta, pero bueno, es lo que hay. El objetivo se consiguió. ¡Estamos en Primera! Gente, ya en casita, se consiguió. Mucha atención durante toda la temporada, sobre todo también esta última semana. Pero bueno, se consiguió nuestro equipo, el equipo representativo, el verdadero equipo representativo de Granada, está en Primera División. Por fin, cinco años después, de manera directa, gracias a Dios, porque el play-off yo creo que se nos hacía muy largo. Igualados a puntos con el Levante, pero por diferencia de goles, pues estamos en Primera División. Enhorabuena también al Granada por ese ascenso y que también sube directo. Y que bueno, a la vez, pues que mucha suerte en los play-offs, que bueno, estuvieron ahí hasta el final con opciones. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado el videoblog. El año que viene nos veremos, esperemos. A ver si cuadra y traigo alguno de otros en Primera División. Pero esto lo quería hacer porque era una fecha señalada. Así que nada, un placer. Espero que les haya gustado, como en el vídeo. Y que bueno, se lo digo, que ya estamos en Primera División. Que hablen lo que quieran, que esto ya se acabó. Vale, hasta la próxima.